Es infinito este amor que me tiene delirando No lo he esperado pero te encontré El lugar que no dejaré jamás Y yo quiero más sumergirme en tus aguas Y yo quiero más Y yo quiero más navegar más en ti Y yo quiero más de tu viento en mis balas Y yo quiero más de tus...